Estás creo que de vacaciones, ¿no? Sí, de vacaciones, y viniendo a visitar a mi casa, porque este lo considero como una casa para mí, así que compañeros, pues aquí donde crecí, donde me formaron, y pues nada, acá de visita, ¿no? ¿Cómo te sientes de estar aquí en Matute? ¿Qué sentimientos te trae de regresar en tan poco tiempo, porque en verdad te ha sido mitad de año, y ha sido todo muy rápido, y ahora vuelves acá, te has convertido en una figura para la institución, ¿no? Ah, uno se siente contento siempre cuando viene a casa, y creo que uno se queda tranquilo por algún año, por ahí las lesiones que no dejan de existir, pero no, contento, contento con lo que he vivido este año, y lo que me ha podido permitir mostrarme aquí, en este club, en la institución a la cual yo quiero, a la que amo, me permitió poder salir de nuevo al extranjero, ¿no? ¿Cómo ves el club, no? Ha pasado poco tiempo que te has sido, pero ahora ha habido varios cambios, desde el pintar el estadio hasta una nueva sala de prensa, ¿no? Sí, bueno, no he tenido la oportunidad de ver la sala de prensa, pero bueno, viendo el estadio, hay un cambio tremendo, ¿no? Pintar el estadio que creo que era lo urgente que necesitaba, y pues qué bueno, qué bueno que haya buenos cambios, ¿no? Así que esto demuestra que Alianza es una institución muy seria, y que todos quieren estar aquí, ¿no? ¿Cómo te sientes al estadio en México? ¿Qué tal tu poco tiempo que ya tienes allá? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas con tus compañeros? Pues bien, bien, la cosa me estuvo yendo muy bien al principio, pero después, bueno, como te digo, las lesiones que nunca dejan de existir siempre están presentes, y a veces eso hace bajar tu nivel, lo bueno que estás viviendo, ¿no? Pero bien, tengo contrato por tres años, así que tengo que volver de nuevo para el siguiente torneo, ¿no? ¿Podrías mandar un saludo a la gente del hinchas de Alianza, que bueno, que te recibió, que te despidió muy bien, que te gozó de tus goles en la Copa Libertadores? Bueno, mandarle un saludo, mandarle un saludo a todos los que somos hinchas de Alianza, porque yo también lo soy, este... Y nada, este, que vengan a apoyar siempre a Alianza, en las buenas y en las malas, de ahí donde se ven los buenos hinchas, ¿no?